Hola, soy Luna y soy adicta a los esmaltes y en esta ocasión quiero mostrarles la colección de Bisú en sueño. Consta de 13 tonos y son pastel. Vamos a comenzar con el primero que es un color durazno. Se llama colorín colorado. Este es, como lo pueden ver, un poquitito naranja. Es determinado brillante y con dos capas queda así. El siguiente es este que es casi blanco, pero es un rosita. Es también con un subtono un poquito durazno. Se llama dulce fantasía y con dos capas queda así. El siguiente es otro rosa pastel, pero este es un rosa frío. Es un poquito más fuerte que el anterior. Se llama princesa valiente y con dos capas queda así. Aquí pueden ir viendo la diferencia entre los anteriores. El siguiente es un rosa todavía más encendido, pero todavía en la gama de los pastel. Y se llama pócima de amor. Con dos capas queda así. Con el siguiente ya cambiamos a la gama de lilas. Y este se llama tierna sonrisa. Con dos capas queda así. Y lo podemos ver comparado con los anteriores. El siguiente es otro lila, pero este ya es un subtono frío. Se llama corazón soñador. Y con dos capas queda así. El siguiente es todavía un lila también, con un subtono frío y un subtono azul. Este se llama nunca jamás. Y con dos capas queda así. Pasamos al primero de los azules. Este es un azul bebé. Se llama brisa mágica. Tiene un subtono un poquitito lila también. Es como un periwinkle. Con dos capas queda así. El siguiente es otro azul. También es un azul pastel. Se llama casa de caramelo. Y este con dos capas queda así. Es un azul un poquito más encendido. El siguiente es un color menta. Se llama virtudes de hada. Y con dos capas queda así. El siguiente es un verde ya más definido. Se llama sirena enamorada. Y con dos capas queda así. Este es bastante oscuro, pero todavía en la gama de los pastel. Ya casi para terminar tenemos este otro verde. Es un verde pistache. Se llama hechizo. Y con dos capas queda así. Este tiene un poquito de terminado neón. Y para finalizar el amarillo. Es un amarillo pastel. Se llama luz y magia. Y con dos capas queda así. Estos son los favoritos de la colección. La colección son 13 colores. Y la fórmula creo que es diferente, renovada, porque quedan muy bien. Se nivelan bastante bien y son muy recomendables. Por lo regular estos esmaltes en tonos claritos son difíciles porque quedan rayados y no nivelan tan bien. Pero en esta ocasión creo que la fórmula que hizo Bisú es bastante apropiada para los tonos. Y bueno, aquí están todos los colores. Como pueden ver son parecidos, pero ninguno se repite. Y esta colección salió ya hace algunos meses. La pueden encontrar con facilidad en los distribuidores. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado, les haya servido. Y nos vemos para la próxima. ¡Gracias!